Me trajeron la noticia que a mi compadre Pelito le llevaron de regalo un jamón de un año y medito y ahí nomás monte a caballo con intenciones de verlo rumbeando para su casa nos fuimos con otros negros amigos de trasnochadas, cantores y guitarreros y cargué dos damanjuanas de blanco y tinto partero llegamos a eso de la vienoche como para darle una cenata vieron las luces, apenas tocamos la primera tonada la vuelta se abrió y adentro en la segunda les cuento la solana prendió el horno y empezó a armar empanado la solana prendió el horno y empezó a armar empanadas y entraron al caer vecinos como por arte de magia cada cual armaba un vino y ahí nomás se armó la farsa la fiesta se iba cayendo chorizos con pan casero aceitunas que en mi cancho y ensalaba el cerebro y del jamón que les cuento no quedaron ni los huesos y aquí me tiene mi negra de vuelta los ojos rojizos los labios morados disculpe si tengo pesada la lengua por culpa del compadre también me he jurado en tanto golpear los vidrios he perdido el equilibrio ¡Vamos, che! ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Hablemos con Mancullo! ¡Viva Cullo! ¡Viva Cullo, compadre! ¿Quién habla así esta suerte? ¡Usted, cagón! ¡Jajajaja! ¡Usted, compadre! ¡Mendoza! ¡Gracias!